Estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de la Vía Olímpica de San Pedro Sula imágenes exclusivas del traslado de estos internos del Centro Penal de San Pedro Sula. H.R.N. La Voz de Honduras, Telesistema Hondureño, Corporación Televisentro, Emisoras Unidas, transmitiendo desde el propio lugar donde se efectúa el traslado de estos internos del Centro Penal de San Pedro Sula después de esta rellerta que hubo en horas de la mañana y que dejó tres muertos y varios heridos. Va a subir el último, va a subir el último de los internos, subteniente José Cuello. Así es, en esta segunda helicóptero van cinco y van uno de la MS y cuatro de la Paisa. Ahora, desde el aeropuerto, desde la base aérea también están trasladando a 19 personas. Así se supone, ahorita estos van a ser trasladados hacia Tegucigalpa, donde posteriormente van a ser remitidos a otros centros penitenciarios bajo todas las medidas de seguridad. Periodismo en vivo, caballero, con usted adelante. Continuamos aquí, continuamos aquí desde la vía olímpica de San Pedro Sula. Ya los pilotos están listos para iniciar el despegue de estos dos helicópteros con los internos. Por los internos, ¿qué tienen que decir? ¿Qué tienen que decir? El trabajo que están efectuando los miembros de la Fuerza Aérea de nuestro país, en conjunto con la policía militar. Nos vamos a retirar de aquí porque ya va a iniciar el despegue de estas aeronaves que trasladan a los internos del centro penal de San Pedro Sula y especialmente de este último que protagonizaron la reyerta que dejó tres personas muertas.